Si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Por eso yo canto y alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando un pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo oro como David, si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo oro como David, yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Abre tu corazón, abre tu corazón Abre tu corazón porque quiere reposar Abre tu corazón, abre tu corazón Abre tu corazón porque quiere reposar Bienvenida sea, bienvenida sea Bienvenida sea, paloma de Jehová Bienvenida sea, bienvenida sea Bienvenida sea, paloma de Jehová Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Abre tu corazón, abre tu corazón Abre tu corazón porque quiere reposar Abre tu corazón porque quiere reposar Bienvenida sea, bienvenida sea Bienvenida sea, paloma de Jehová Bienvenida sea, bienvenida sea Bienvenida sea, paloma de Jehová Bienvenida sea, paloma de Jehová